Le diré, le diré, como te quiero yo Le diré, le diré, le diré que no quiero Le diré que no adoro Que a veces lo miran, que después de su ausencia Y de su cabida, su paciencia Por su presencia, por su presencia Soy nada Le diré, le diré, le diré, le diré, como te quiero yo Le diré, le diré, le diré que no quiero Le diré que no adoro Que a veces lo miran, que después de su presencia Y de su cabida, su paciencia Y de su presencia, por su presencia Al altar de Dios Al altar de Dios Hasta aquel que llena de alegría Mi juventud Mi juventud De nosotros Cristo Cristo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ay, ten piedad de nosotros Señor Ten piedad Ten piedad de nosotros En piedad, en piedad de nosotros Gloria a Dios en las alturas Y haya paz aquí en la tierra A los hombres hay de buena Hay de buena voluntad Está madura la tierra, la tierra está madura Está serena la madre para el trabajo del hombre Allá va, alabamos él Allá va, bendecimos él Allá va, adoramos él Allá va, gloria a Dios Tan generosa la tierra, tan bella y tan maltratada El hambre grita aburriendo Y el hambre lucha su furia Allá va, alabamos él Allá va, bendecimos él Allá va, adoramos él Gloria a Dios en las alturas Y haya paz, aquí en la tierra Allá va, alabamos él Allá va, bendecimos él Allá va, adoramos él Gloria a Dios Gloria a Dios en las alturas Y haya paz aquí en la tierra A los hombres de buena Hay de buena voluntad Y haya paz, aquí en la tierra Alá va, bendecimos él ¡Gracias! 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 Así que se despide nuevamente, bendiciendo las calles, señoras y señores, a través del bando de música. ¡Gracias! 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 de la materia párpula y cuando el héroe placa a la fiel se cándela Una señora morena le ofrece todos sus hijos una sierra de ojos contidos y de luz más caer A su lado la magdalena sobre el cuerpo de calor al paso del reto toda la noche de la camada